Hoy día vamos a reemplazar esta unidad Es una unidad de 5 toneladas comercial, 3 fases Y vamos a reemplazar esta otra unidad Vamos a reemplazar estas dos unidades Son dos unidades de 5 toneladas de 3 fases comerciales Nuestro cliente es Design Furniture Vamos a empezar el trabajo del día de hoy dentro de una hora Las nuevas unidades están esperándonos aquí abajo Y ya están listas Esas son las dos nuevas unidades Aquí así quedó la curva después de haber retirado la vieja unidad Que era como la que está aquí Estas dos de al fondo Ahorita ya instalamos la Colocamos la segunda O la primera que habíamos retirado Esta es la nueva Nuevecita de paquete 5 toneladas 14A Comercial de 3 fases Marca York Así ahorita Vamos a proceder a subir La otra nueva La otra nueva La otra nueva La otra nueva En estos momentos estamos procediendo a Instalarla A subirla A colocarla en el crane Para inmediatamente Proceder a instalarla En su base Aquí Vamos a proceder a Subir Esta subiendo La nueva Unidad La otra nueva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De la misma manera está trabajando. Y así quedó las dos unidades instaladas con el paseano trabajando, caminando y un cliente más satisfecho. Gracias por ver el video.